¿Qué es la princesa? Doctora de perros, diseño de indumentaria, diseñadora de interiores, diseñador de autos, creador de videojuegos, cocinera, hay dos cosas, chef, científica y astrónoma, cardióloga, bombero, un basquetbolista, una bananina, yo, trabajo en un atelier de arte y a mi me gustaría ser artista, aún no sé, porque estoy pensando, arquitecto, yo sé muchas cosas pero aún no, aún estoy pensando. Arqueólogo, administradora de empresa, y no sé, no, aún no sé, abogado, sí, abogada de derechos humanos, porque mi mamá, mi papá y todos los que conozco dicen que soy bueno discutiendo, aún no sé, perfumero. Me voy a dar a fútbol.